Buenos días. Hoy hay grandes desigualdades entre continentes y por eso tenemos a sus representantes para que se ayuden entre ellos. África, América, Asia, Oceania y... Hola, soy Eduardo y soy el primer ministro australiano y vengo desde Australia para pedir ayuda porque nuestro país se está quemando. Muchísimos animales han muerto, muchísima vegetación también ha muerto, muchísima gente ha dejado sus casas, también hay gente que ha muerto y los incendios cada vez van a más, entonces necesitamos ayuda para controlarlos. Hola, soy Nala y vengo a representar mi país, África, porque estamos en un problema de sequía y necesitamos ayuda ya que el 10% de la población ha disminuido. Hola, yo soy Luke de Estados Unidos y voy a ayudar a Oceania ya que se está quemando. Hola, yo soy Yichang y soy de Asia y he venido a aportarles recursos vitales a los africanos. Como conclusión, ya acabamos. Que todos los países tenemos problemas. Pero si nos ayudamos entre todos, podremos conseguir que los problemas se resuelvan.